Y al instante le tenemos información de lo que está ocurriendo en Camotán, Chiquimula. La denominada Fuerza de Tarea Shorty de las Fuerzas de Seguridad logra erradicar una plantación de marihuana. Por el momento no ha habido ningún tipo de enfrentamiento, sin embargo, según se da a conocer, ellos son observados de lejos por parte de grupos de personas que aparentemente eran los que cuidaban esta plantación de marihuana. Aquí tenemos ya las imágenes que nos llegan desde el lugar. Estamos observando, son aproximadamente 4.150 matas de marihuana, las que están siendo erradicadas por parte del grupo denominado Shorty de las Fuerzas de Seguridad. Ellos finalmente han colocado elementos en lugares estratégicos ante cualquier eventualidad mientras realizan este trabajo. Se indica que, según se da a conocer, vecinos del sector indican, estas personas se dedican a la plantación de esta marihuana, posteriormente la comercializan a varios países de Honduras, Nicaragua. Esto por lo afín que está específicamente a las fronteras de esos países. Sin embargo, esto ya no se va a poder lograr hacer, ya que los elementos de la Fuerza de Tarea Shorty la han erradicado en este momento. Se está a la espera también de que pueda llegar personal del Ministerio Público para darle validez jurídica a esta acción policial.